...de octubre y del año, yo creo que se puede decir que es el mejor torneo del año que vamos a tener. Antes de que arranque ya está superando nuestras expectativas, el Grupo Bersa nuevamente apostando al deporte, en este caso al golf, como lo hizo también el año pasado en sus torneos de Chaco y Corrientes. Este año se organiza un circuito donde inicia el 21 de octubre acá en el Golf Club Corrientes y continúa el 4 de noviembre en Noverá, la cancha de nuestro amigo Carlitos Okulovic y el 11 de noviembre en el Takurú, donde nos recibe Fede Damus, donde ya está realmente también todo armado. Es un torneo Medal Play, son torneos individuales a 18 hoyos, donde se juegan todas las categorías, pero además incorporamos premios especiales en todos los par 3, Best Drive, Long Drive, categorías infantiles para que todos los chicos puedan llevarse premios y también participar. Y con algunas sorpresas de marcas que se sumaron al evento, como ser Mercedes Benz Golf, que acompaña generalmente a eventos grandes de la región, con su concesionario local. Nos van a enviar un montón de premios, merchandise y demás relacionados a lo que es su categoría golf. La gente de Taylor Media Argentina, fabricante número uno a nivel mundial de equipamiento de golf. Mis amigos y yo vamos a ir a ver cómo hacemos, cuánto está la entrada, vamos al Golf Club. La entrada es totalmente gratuita, están invitados todos a ver un gran evento. La verdad que esperamos, ya confirmado, gente de Goya, de Mercedes, de Reconquista, de Sáez Peña, del Chaco Golf Club, de toda la región, bueno, obviamente de Mercedes, de Oberay y de Posadas que vienen, para después buscar esa reciprocidad de tener que, de que los jugadores de acá vayamos a jugar el circuito. Así que, no, la verdad que una linda apuesta, un gran torneo.